Hello, good morning, hola, buenos días, ok, bueno chicos, ahora vamos a aprender a cómo se pronuncian estas palabras, ok, muy bien, a ver, todos atentos, number one, drawing, number one, drawing, number two, reading, number two, reading, que quiere decir leyendo, number three, swimming, number three, swimming, que quiere decir nadando, swimming, nadando, number four, se pronuncia dancing, dancing, que quiere decir bailando, bailando, number five, cooking, cooking, que quiere decir cocinando, number six, painting, 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 que quiere decir pintando, pintando, painting, number seven, cleaning, cleaning, que quiere decir limpiando, limpiando, number eight, número ocho, singing, singing, que quiere decir cantando, cantando, singing, number nine, número nueve, writing, 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 que quiere decir escribiendo, writing, escribiendo, writing, writing, escribiendo, running, 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 que quiere decir corriendo, running, playing, playing, jugando, playing, jugando, writing, writing, manejando, ok, muy bien, mi amor, Entonces, a repasar todos estos verbos con el ING, con la ING para la próxima semana. You can do it. Ustedes pueden hacerlo, ¿ok? Bueno, chicos, eso es todo. Ahora sí, mi Rocío se despide diciendo goodbye, have a nice day, bye, bye.